Porque el Pedira no se quiere dejar sacar Aquí está el resumen señores, así se jugó el partido, estos son los picos Pablo César, el hombre que siempre empujó, el hombre que siempre movió Aquí tira esta pelota, el que falla es Romerito Pero el que viene de atrás acompañando, recibiendo, controlando y marcando Es el jugador Jamilson Rivera Que marcó el primero y ponía a ganar ya a la América En la primera incursión, en la primera excursión ofensiva Del conjunto Escarlata Que hoy jugó de azul oscuro Vemos la repetición desde otro ángulo Al servicio que llegó de Pablo César Arango Que asistió, este el primero de los dos que asistió hoy Se resbaló Romerito y no marcaron al jugador Rivera Al minuto 39 viene el segundo Es un tiro de esquina cobrado por Romerito El que se levanta es Carabalí El que toma el rebote es Ospina Y con la pierna derecha vence por segunda vez La portería del equipo de la Academia Que había buscado mal la portería del América No la había encontrado, lo había desperdiciado Pero América fue efectivo Aquí viene el descuento acabándose el primer tiempo Este es Oscar Londoño y es el Beltrán Que marca el primero de los dos Que conquistó hoy este número 22 Como para hacerle honor al número de la camiseta Marcó dos el 22 Este es el primero de los dos Y esta es la jugada del segundo tiempo Donde también en una gran construcción de fútbol La manera como controla, la manera como engaña al arquero La manera como asiste Londoño Ponía su segunda asistencia para el segundo gol de Beltrán Y el partido se ponía dos a dos Dándole justicia Siendo justos Había apurado mucho a Academia Había fabricado cinco opciones más No las había podido meter Y aquí en esta ya empataba el partido Cuando el reloj estaba marcando el minuto 56 Minuto 59 Este tiro libre de Pablo César Que muy bien evita o envía al fondo El arquero Valencia Con la yema de los dedos La mano derecha debía esa pelota Y aquí viene En otra de las apariciones del equipo De la Academia Que se había apoderado de la pelota Quería ir a buscar el tercero Lo estaba intentando a media distancia Oscar Londoño El hombre del partido para la Academia El hombre que hoy construyó El hombre que hoy asistió El hombre que hoy armó Y no pudo marcar Y ya sobre el remate del partido Este desparpajo muy fácil La pelota que con el borde externo Casi de punta Pablo César Arango Tira la pelota Para que aparezca Sobre el sector izquierdo El jugador Steven Mendoza Y conquiste ya Sobre el segundo minuto de adición El 3 a 2 Que le dio cifras concretas al partido